Bueno chicas, este miércoles se realizó una reunión con miembros de la provincia. Sí, realizamos una reunión con un secretario del ministerio, en la que se iba a contestar cómo iba a finalizar el cierre de clases y cómo también nos íbamos a manejar con el tema del edificio, que, o sea, lo tenemos que clausurar el edificio porque claramente ya no está en condiciones para que los estudiantes vengan a usar las instalaciones. ¿Ya quedó determinado eso? No quedó, o sea, quedó todo por palabras, no tenemos firmas concretas, en teoría mañana nos tienen que traer el plan de obra, que ahí va a tener la firma y demás y va a verificar todo, y ahí sí, teóricamente se va a concretar todo. Bueno, y tras la lluvia, gran parte del colegio quedó inundado, ¿no? Exactamente, el pasillo más que nada se quedó inundado, tuvimos que trasladarnos al PICOR, después nos avisaron que las paredes estaban electrificadas y estaba la pérdida de gas, así que tuvimos que esperar a que baje el agua y pasara los cursos de nuevo. Y estuvimos en los dos cursos donde no se llueve. También pidieron ayuda a los vecinos para pasar la noche, ¿no? Exactamente, porque tuvimos que cortar la luz en una parte del colegio donde estaban las aulas, porque estaba haciendo cortocircuito unos enchufes. Así que le pedimos a los vecinos si nos podían colaborar con cosas, y la verdad que fueron muy solidarias organizaciones, vinieron a apoyarnos, nos trajeron muchas cosas. ¿Cuántas noches van pasando acá en un colegio? Es la segunda noche que pasamos, y la verdad que no sabemos hasta cuándo vamos a continuar. Bueno, vos sos una de las mamás que está acompañando a los chicos, ¿no? Tenés dos hijas que cursan acá. Sí, exactamente, y por eso estamos acompañando, y queremos que se solucione, que el viernes venga la respuesta favorable, y que nos den una solución. Chicas, también bomberos dictaminó lo que está pasando acá, ¿no? Se refirió al respecto. Sí, bomberos venían a hacer un relegamiento, y dijeron que el colegio no está apto para dar clases, o sea, no tiene las condiciones de salubridad para dar clases, no tiene salidas de emergencia, de pérdida de gas, pares electrificadas, y muchos acontecimientos más que hacen que no esté apto para dar clases. Bueno, Micaela, desde la Federación de Estudiantes Secundarios también ayudaron a los chicos para que se concrete la reunión. Sí, ayer, bueno, organizamos la reunión colectivamente con los estudiantes del Carande, en el Ministerio de Educación de la provincia, específicamente desde el área de la Secretaría de Infraestructura y Emergencia Edilicia, lo cual, después charlando, pudimos concretar que fue una reunión bastante productiva, porque se hablaron de tópicas, como acá dice Arnes, que necesitan estar acompañados, obviamente, de una firma, al igual que el viernes el plan de obra, pero cuestiones tales como, en lo que se basó la reunión principalmente, fue cómo vamos a terminar las clases. Estamos a dos semanas del cierre del periodo electivo, y bueno, estábamos con eso. Entonces, llegamos a ciertas conclusiones, en sí, de buscar un espacio donde los chicos puedan terminar las clases y que sean los chicos que necesiten tener un recuperatorio, rendir algún tipo de examen, y que éste se acuerde con el gobierno de la provincia y el municipio, para que sea un espacio digno. Bueno, ¿de a poco se ven los resultados de estas acciones que van tomando? Sí, totalmente. Creemos que todo esto se generó gracias a la lucha, gracias a la lucha que encabezaron los estudiantes, y nosotros nos acompañamos, pero todo eso, las resoluciones positivas de la reunión de ayer, fueron gracias a eso, y gracias totalmente a todos los chicos que acá hoy se están movilizando. ¡Gracias!